Bien amigos, tercera partida entre Tomaszewski y Peter Svidler. Tomaszewski está obligado a ganar porque lleva dos partidas perdidas. Así que tiene que ganar este y tiene que ganar la siguiente para empatar el match. Así que es una situación complicada. Grishuk con unas tablas. Se corona campeón de este torneo que es para recaudar fondos a hospitales y médicos allá en Rusia. Así que vamos a ver qué sucede en esta partida. D3 hace Tomaszewski. No pasa ninguna de sus piezas de la tercera fila. ¿En qué Grishuk puede jugar? Ok, caballo B6. Típica también la inglesa de esta jugada. ¿Qué puede hacer aquí Tomaszewski? A3 para continuar con B4. Esa es una opción. Esa es una opción. Veamos, sí. A3, A5. Aunque evitas B4, el inconveniente también que tiene esa jugada es que esta casilla queda débil. El caballo puede saltar más adelante aquí y no va a ser expulsado. Así que se puede intentar alfil D2, torre AC1 seguido de caballo B5. Vamos a ver. Alfil E3 puede ser también otra opción para desequilibrar. Vamos a ver qué dice Tomaszewski. Ok, alfil D2. Alfil D2. Y ahora... Tal vez Rey H8 con una idea de avanzar este peón F5 sin tener la jugada dama B3 jaque para que el alfil pueda posicionarse a esta casilla. Hacer alfil E6 de inmediato parece que el caballo G5 le incomoda. Ok, A4. A4, negándole un poco espacio a las blancas en el flanco de dama, pero insisto, creo que torre AC1 en caballo B5 puede ser una opción. Puede ser una opción incluso, el caballo puede saltar aquí. Pero torre AC1 parece ser la jugada en esta posición. Pero vamos a esperar, porque este caballo también tiene la opción de querer instalarse a este sitio, pero es que el caballo A5 estaría perdiendo este peón. Veamos, veamos qué hará aquí Tomaszewski. ¿Qué hará Grischuk? Está jugando rápido. Solamente ha gastado 30 segundos, mientras que Tomaszewski ha consumido un minuto y medio. Vaya, vaya, es complicada situación. Ok, caballo E4, alfil E7, torre AC1. Ok, ahora el caballo puede ir firmemente a esta casilla. Tomándose su tiempo Tomaszewski para hacer jugadas. Solamente una de sus piezas pasa de la cuarta fila. Ok, F6. El plan es colocar este alfil aquí y va a tener una posición agradable. Tal vez esta pieza no esté tan feliz, pero si el caballo se coloca en C5, se cambiaría. Así que veamos qué va a suceder aquí. F6. ¿Qué pueden hacer las blancas? Pueden hacer alfil E3 y tratar de jugar alfil C5. Es una opción. Es una opción. Es una opción. A ver, dos minutos y medio para Tomaszewski. B4. ¡Wow! Esa jugada es interesante, porque ahora este peón ha quedado débil. Ok, alfil B4. De esa forma se defiende. La única manera de defender ese peón, de hecho. Alfil B4, si se cambia, se capturaría con el peón. Y este caballo va a estar feliz en C5. Se evita, por cierto, alfil E6. Así que veamos. Si las blancas tienen éxito en instalar un caballo en C5, la posición de las blancas será muy buena, porque este alfil no va a poder desarrollarse teniendo que defender este peón. Y, de hecho, el plan aquí de las blancas puede ser intentar doblar torres. Torre E8. ¡Vaya! Torre E8. Anticipándose de que si las negras hacen caballo de 4, caballo por peón por esta torre, puede mirar el peón en E2. ¿Será eso? ¡Ups! Perdón, acabo de cometer un error. Torre F E1. Hizo Tomaszewski. Torre F E1. La idea de esa jugada, bueno, es anticipándose tal vez a caballo de 4. Tal vez. Ninguno de ellos quiere cambiar alfiles. Ninguno de ellos. Y, por supuesto, si las blancas colocan el caballo en C5, ahora sí este alfil capturaría. Pienso yo que se debe de jugar de esa forma. Ahora, ¿qué más se puede hacer aquí? Alfil E6. Alfil E6 se ha jugado. Ah, perdón, la torre se me viaja fue aquí. Torre F D1. Ahora sí. Alfil E6. Alfil E6. Madre mía. O sea, no está el alfil en el aire porque luego alfil por, alfil por B4 y este peón se está perdiendo. Así que alfil E6. ¡Wow! Ok, Dama B1. Y ahora... ¿Ahora qué? Bueno, al menos Grischuk tuvo el éxito de desarrollar el alfil de inmediato. Y... Ahora todas sus piezas están bien ubicadas. Ahora caballo C5 aquí debería de realizarse para al menos buscar este cambio. Y no todavía Tomashevsky haciendo jugadas sigilosas, pacientes. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué puede hacer Grischuk? Obviamente capturar es un error porque eso justificaría la actividad de esta torre y dejaría las casillas blancas débiles. ¿Qué puede realizar aquí Grischuk para tratar de mejorar? A ver... A ver, a ver, a ver... ¿Qué se puede realizar? F5... F5... No, bueno, ok. Decidió capturar. Por alfil E6. Ok. Alfil E6. Aquí esta casilla está débil. Tal vez se podría tratar de aprovechar. No. Caballo C5... De inmediato. Este peón hay que defenderlo porque las blancas están amenazando E5 y si el alfil se coloca en C6, esta jugada... Ok, esta jugada es una defensa indirecta porque si se hace E5, alfil C6. Y luego de B5 se capturaría el caballo, así que... Defensa indirecta sobre B7 con esta jugada. Ahora que, tal vez esta jugada puede ser una opción tratando de cambiar los alfiles de casillas blancas e intentando colocar el caballo en F5. No, caballo D2. Un juego muy cuidadoso, lo del gran maestro Tomaszewski. Ok. Alfil por G2, rey por alfil. Ok. Y ahora para defender B7, aquí harás torre A7. Ok. Torre A7, un minuto para Tomaszewski. Grischuk, 47 segundos. Caballo B3. Ok, bonita posición de Tomaszewski. Aquí porque, a la final, la posición relativa, torre caballo, esta torre ha quedado pasiva, defendiendo. Mientras que este caballo es activo. Así que esta posición, ligeramente, un poquito mejor que Tomaszewski. Pero aún así la partida continúa. Caballo D7, tratando de cambiar de 4. Ok. De 4. No puedes capturar. ¿Se podrá hacer peón por peón? Peón por peón creo que se puede hacer. Peón por peón creo que se puede hacer. No, capturó de alfil. Ok, esto es interesante porque ahora las blancas aquí pueden capturar. Si capturan de peón, estarán llegándose a una posición con cadenas de peones idénticas. Ok, con caballo. Caballo por peón por ok. En esta posición, realmente. Si, aquí ya no hay mucho que decir. Dama E5. Ahora si se hace esta jugada, bueno, hay que defender este peón. Si se hace C6, esta torre ingresa a la sexta fila. Un poco de iniciativa aquí para las blancas en esta posición. B6. B6. ¿Se podrá avanzar este peón para entrar? Lo que pasa es que si se avanza, esta torre se activa. ¿Pero tendrá un peón en B6? B6. Compuró. B6. Ok, ahora esta torre tal vez vaya aquí. Al menos controlando la columna C. O se puede cambiar. Y tratar de presionar en este punto. Ok, H4. Acá hay un poco de iniciativa para las blancas. Porque esta torre está de forma defensiva. H6. ¿Cómo quisiera que las blancas pudieran colocar una torre en C7? Y tratar de buscar actividad en la séptima fila. ¿Pero cómo? Tal vez es dama C4. Dama C4 con dama E6. Ok, H5. Ganando espacio. Torre C8. Aquí se puede intentar dama C4 para tratar de crear ahora un peón pasado si captura. Ok. Y dama F7. Ok, miren lo que está amenazando esta jugada. Wow. Si se hace esta, viene torre G8. Así que no... Dama G6 buscando los cambios. Ok. H4. Torre por peón. Y si se hace torre C7, viene torre G8. Ok. ¿Y ahora qué? Porque ahora este peón está pasado. Pero no sé qué otra forma encontrar. Le queda poco tiempo a Tomaszewski. Un segundo. Ay, ay, ay. Perdió o abandonó. O perdió por tiempo o abandonó. Pero ganó Grischuk. Así que Grischuk es el ganador del torneo Russian Charity Chess. Bueno amigos. Nos vemos en otro próximo video en el canal Ajedrez de Elite. Chau. 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 Chau.